Mira, está con ritmo, está con ritmo, está con ritmo. A ver, Nacho, cuando ibas iniciando los claxons, ¿existió algún famoso o famosos que les hicieran el feo? Eh, sí, pero... Y el feo para una foto. Y yo soy fan, muy fan, muy fan. Acá dice, ¿tienes que decir quién? Sí, sí, Pau Donés de Jarabe Palo. ¡No me puedes decir eso! Yo soy muy fan, sigo siendo. Me está rompiendo el corazón, ¿eh? No, no, pasó algo, no, a ver, me rompió el corazón. ¿En serio? Es que yo soy muy fan de Pau Donés. Bueno, yo también. Bueno, tú también. Me mandó una foto Sánchez del grupo, me dice, vente al hotel, estoy con Pau Donés, así, foto de brothers. Y yo, no, estoy bien lejos. Al día siguiente me lo encuentro en el desayuno a Pau Donés. Yo lo caso para tratar de no molestarlo, güey, me espero a que termine de desayunar. Dije, ya es brother de Sánchez, ahorita ya vamos a ser brother. Y llego y le digo, Pau, soy muy fan. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Y me dijo, fotos, ¿no? Y se fue. Y yo pensé que estaba jugando. Yo pensé que estaba jugando, güey, y eso no fue lo peor. Digo, entendí, pues tal vez no se sentía bien lo que sea. Pero atrás Sánchez, así con su foto con él de brothers. No, güey, hijo. Es que es un humor catalán que no entendiste. Pero, oye, como me rompiste el corazón, es que. Yo no tengo la foto, güey. Porque fue un mal día que tuvo. Sí, seguramente. Nunca se regresó, se rió. Dejé de oír sus canciones un día. Oye, qué buena colaboración de Caso Nicolás de Palo. Bueno.